Hoy estamos en un encuentro en la experimental del INTA acá de Luján de Cuyo donde por un lado es un encuentro homenajeando a todas las productoras, sea ganadera, hortícola de ese ámbito y poder trabajar políticas para el sector que viene siendo como muy vulnerable últimamente. Entonces hoy lo que estamos haciendo es un encuentro, poder intercambiar saberes, conocimientos y poder tener alguna línea política a través con el INTA para poder trabajar y afrontar un poco esta sequía que nos atraviesa. Creo que desde el INTA, desde las organizaciones sociales a la cual una que yo milito que es la UCT, la Unión de Trabajadores Rurales en Tierra, venimos trabajando y forjando proyectos y líneas políticas para los sectores rurales y poder acompañar a las familias en su producción y que no haya más desarraigo. Hemos convocado a mujeres de la zona norte de Mendoza que participen con nosotros de este encuentro, que nos cuenten sus experiencias y fundamentalmente visibilicen su trabajo diario como productoras de alimentos en el sector rural, como líderes de organizaciones, como emprendedoras, como mujeres que trabajan tanto en el campo como en las industrias de nuestro campo. Y por eso hoy hemos decidido tener este encuentro como para poner en valor este trabajo diario y este aporte de agregado de valor también a las economías regionales que lo hacen las mujeres diariamente. Desde INTA venimos trabajando desde la plataforma de géneros, infancias y adolescencias, también desde la plataforma de innovación tecnológica de los periurbanos y desde las agencias de distinción rural y todo nuestro sistema de investigación puesto en función de que creemos que la equidad de género en el ámbito rural todavía es un tema a seguir trabajando, es un tema que necesita visibilizarse y tanto desde los campos de la investigación como desde la extensión INTA toma este tema en agenda porque creemos que es prioritario y creemos también que las comunidades y las organizaciones lo han tomado y nos lo están demandando continuamente para que lo trabajemos. Yo acá en Taluján trabajo como 27, como 28 años más o menos. Hago parte de ensayo en la viña, muchas veces plantamos, atendemos. Bueno, todo eso y hacemos crecer, armamos las cepas con las telas, las atadas, la temporada, de todo hacemos acá. Hay que poner frente las cosas y otra cosa, si falta voluntad, muy importante, actitud, carácter para poder enfrentar lo que estás haciendo. El rol de la mujer en el sector campesino es fundamental. Generalmente las mujeres son las que defienden las semillas nativas. Generalmente la mujer es la que enfrenta el sistema climático en las puertas de los collales ganaderos, tanto como en las producciones caprina. Mendoza, un dato no menor, es la segunda provincia en la Argentina que mayor producción caprina tiene. Y las mujeres del sector rural es fundamental en su tarea, tanto como para amamantar los chivatos, las elaboraciones de queso, acompañar las cabras en el pastoreo, sostener y regar chacras grandes hectáreas. Pero el sector rural sin las compañeras no sería el sector rural.